Primer grupito, terneras, encastadas, gear holstein, gear brown suiz, gear, jersey, numero 12, numero 14, numero 25, la cerdita es numero, mirame la cerdita, numero 48 la cerdita, numero 22, numero 48, numero 22, numero 25, numero 14, numero 12, lote numero 2, 5 terneras, jersey con gear, horstein con gear, y pardo con gear, la numero 23, la numero 10, la sarda, la numero 21, numero 18, esta chorreada, y numero 9, la negra fontina, numero 23, numero 21, numero 21, numero 21, numero 21, numero 18, va para afuera, numero 10, va para afuera, y numero 9, lote numero 3, terneras, guir, guir, pardo, guir jersey, y guir bronze suiz, numero 19, numero 24, numero 7, numero 7, la guirolando, es numero, 42, y numero 43, lote numero 3, guir, 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 Lote número 4 Ternera ya desmadrada Guirolando Número 44 Número 46 Número 40 45 Y número 20 Lote 4 Vamos fuera, fuera, fuera Lote número 4 Lote número 5 Tres novia Guirolando La número 11, la primera La segunda, la número 15 Perdón, la segunda número 8 Y la tercera número 15 15, 8 y 11 Tres ternera Guirolando Ternero Gucerat Y ternero Bronzuis con Gucerat No Tres ternero Gucerat Red Tres tri Legal toro puro cenepon 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 cenepon